muy buenas buenas bueno hoy vamos a ver el tutorial de la canción rastamandita de molotov es relativamente una canción sencilla básicamente son figuritas por ahí dentro de los mismos acordes y para no hacerlo tan extendido el tutorial sólo te voy a pasar lo que serían los acordes dentro de toda la canción que son prácticamente los mismos digamos son tres acordes diferentes y eso se va repitiendo nada más estructuralmente pues hay que aprender la canción para que tengas más claro en dónde va a entrar que acorde y si ya te quieres poner muy exigente con la métrica de los acordes te dejo en la parte de la descripción en la guitarra digamos el cover con el clic la guitarra y la tablatura para que si más o menos entiendes digamos la métrica los valores métricos de las notas pues ahí te puede servir mucho caso de que lo quieras sacar esa exactamente igual igual por ahí a mí se me fueron una que otra notita por ahí pero bueno eso ya también depende de cada quien el ritmo es muy intuitivo y si no lo quieres sacar exactamente como viene en el disco pues nada más es cuestión de ir siguiendo el patrón rítmico valga la redundancia espero que te sirva si no estás suscrito suscríbete igual en la parte de los comentarios si tienes alguna otra sugerencia de alguna otra canción déjamelo ahí igual no aseguro nada pero se agregará posiblemente una playlist que tengo ahí que es bastante extensa y en un futuro posiblemente pueda sacar ya sea el tutorial igual con tablatura y si no pues ni modo vámonos directo al tutorial muy bien vamos a empezar con el primeros compases que serían básicamente unos obligados en octavas que sería en el traste 3 en 5 en quinta cuerda y el 5 en tercera que son el inicio de la canción con acento que eso serían estos primeros cuatro compases pasamos a la primera figura vamos a dejar primero un silencio para después hacer en el traste 5 cuerda 3 3 5 en cuarta y un hammer on del 3 al 4 en tercera cuerda un poco más rápido después dejamos un silencio aquí y después hacemos digamos la misma figura de aquí se repite acá nada más que el hammer on ahora en vez de ser en tercera cuerda la vamos a hacer en segunda cuerda entonces vamos a hacer este primer compás y se repite y más allá de detenerme digamos en la métrica si gustas tú ver sabes leer partitura o por lo menos más o menos entenderla te dejo en la parte de la descripción el cover con solamente el clic y con la tablatura en el vídeo para que tú lo vayas checando y te sea más fácil por lo menos leer la métrica esta parte de los acordes son dos acordes pero uno de ellos va a ser en diferente posición que sería un do mayor o 27 que sería aquí que básicamente es un do mayor pero lo hacen 7 pero la séptima la toca una octava arriba que sería traste 10 en cuarta cuerda 9 en tercera y 11 en segunda toda esta parte de aquí o por lo menos este primer compás sonaría de la siguiente manera lento se repite te repito aquí la métrica pues cambia muy ligeramente el segundo acorde aquí vienen silencios se repite digamos ahora sin las notas muertas esta parte de aquí que es lo mismo igual 2 7 esto se repite por dos veces y después venimos con el siguiente acorde que sería un sol 7 sol mayor 7 que es cejilla en el traste 3 traste 4 en tercera cuerda y 5 en quinta y aquí por intención en la canción tú lo puedes hacer repito es muy intuitivo el ritmo entonces puedes solamente agarrar el puro acorde de sol mayor y empezar a hacer el ritmo todo el tiempo se repite eso pero en la intención por lo menos hasta aquí solamente se va con las notas con las tres primeras cuerdas y este último acentúa mucho el 3 y el 4 de cuarta y tercera cuerda y el siguiente acorde sería otra vez do pero ahora en su posición abierta que sería ahora sí do mayor sin el 7 pero en esta parte va a ser esta figura que es básicamente sobre el mismo acorde 3, 2, al aire, 3, 2, al aire, 3, 2, al aire, 3, en cuarta cuerda, 2 este primer compás lento se repite otra vez 3, 2 veces 2, al aire, 1, en segunda, al aire, 3, en tercera notas fantasmas ahí o muertas 2, 3 veces notas muertas y un hammer on del 3 al 5 en cuarta cuerda, vamos a hacer estos dos compases juntos y de ahí se pasa a los acordes no voy a detener en esta parte de aquí nada más en los primeros cuatro compases en los últimos dos de esas repeticiones aquí ya podemos ver lo que sería digamos el G7 que es el de acá G7 lento y C mayor y básicamente se repiten esos mismos tres acordes que sería G7 de aquí G7 7 do mayor digamos esos acordes prácticamente son en toda la canción y hasta llegar a esta parte que aquí pues viene otra figurita que sería en el traste del 2 al 5 con un slide en tercera cuerda después 4 5, 4 un slide del 5 al 4 hacemos 3 de segunda 4 slide hacia el 2 otra vez tocamos 2 y al aire este compás lento después aquí si te fijas repetimos básicamente la misma figura hasta este 4 nada más que ahora vamos a hacer dos veces el 4 3 y después 3 y 4 en segunda y tercera cuerda con slide hacia el 4 y 5 que sería estos de aquí entonces estos dos compases juntos lento se vuelve a repetir el primer compás pero ahora aquí si te fijas tocamos dos veces el 5 y 5 y 4 entonces esto de aquí esta parte de acá es exactamente igual nada más son las repeticiones de estas dos notas entonces lento y terminamos con este de acá que sería igual el slide del 2 al 5 en tercera 4 en segunda y ahora nos quedamos en el quinto traste en tercera 4 veces hacemos 3 y 4 3, 4 y 4, 5 dos veces este compás lento vamos estos últimos dos los cuatro juntos se repite y después venimos con esta otra figura que aquí sería dos veces en 5 4 5 y 4 4 digamos que esta figura se repite ahora acá pero en diferentes trastes 4 y 3 4 y 3 después otra vez 5 y 4 4 y 3 vamos con estos dos compases los siguientes dos los siguientes dos sería 5 y 4 en cuarta y tercera y se repite la misma figura pero ahora en 3 y 2 de las anteriores es decir de los compases anteriores aquí se vuelve a repetir pero en 3 y 2 en cuarta y tercera y 5 y 4 y 5 y 4 que es este de aquí 3 veces en 4 y 2 en 5 esta figura completa un poco más rápido y regresamos con los acordes y regresamos con los acordes se vuelve a repetir aquí este arpegio de do mayor nada más que aquí en el segundo compás cambia ligeramente la salida del digamos del arpegio digamos los aquí hammer on del 2 al 3 y al 2 después 5 a 3 5 en cuarta y regresamos con los acordes y ya para el final de la canción llegamos a estos últimos dos compases que sería traste 3 en quinta 1 cuarta al aire 3 en quinta 3 en cuarta 1 3 en quinta 1 cuarta 1 en quinta 3 y 3 veces otra vez lento igual estos últimos 3 si quieres y te da puedes hacer digamos el power chord o igual en octava y básicamente eso sería el tutorial espero que te sirva si tienes alguna propuesta igual déjamelo en la parte de los comentarios y posiblemente agregue tu canción en una playlist que tengo ahí pues bastante amplia para en un futuro poderla sacar si no te has suscrito suscríbete dale like y bueno en la parte de la descripción igual te dejo los demás videos ya sea el cover con la tablatura digamos con el click nada más la pura guitarra con el click y la tablatura para que tú puedas ver digamos la métrica y la rítmica de los acordes aunque digo ya si te quieres poner muy exigente y hacerlo igualito igualito que en el disco pues ahí está la tablatura en el video y bueno eso sería todo muchas gracias por ver bye bye nos vemos en el video